Aunque sientas dolor Aunque tengas temor sigues continuando y cruzando, continuando Pues la vida siempre te dará un camino único a ti Con tiempo verás, con tiempo verás Aunque tengas preguntas sigues continuando y buscando, continuando Aunque bajes la sombra sigues continuando, navegando, continuando Algunas veces te da un capitán, navegarás en tu soledad, así a tu tierra, así a tu tierra Aunque dañan tus sueños sigues continuando y sembrando, continuando Hasta los días tranquilos sigues continuando, explorando Tus deseos Tus deseos Atraviesa Aunque tengas temor sigues continuando y cruzando, continuando Continuando Ahora vas mi niña Aunque tengas preguntas sigues continuando, continuando Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Continuando Continuando La vida en tus sueños es un mar tan bravo Abraza los momentos